Y Fortaleza ya está en la capital del país donde comenzará a trabajar para su primer partido como local este fin de semana. Después de la derrota en Manizales frente a Once Caldas, Fortaleza regresó a la ciudad de Bogotá con la mira puesta en Independiente Santa Fe. Bueno, haciendo un balance de lo que fueron los 90 minutos, me parece que el resultado fue mentiroso. Sí, Once Caldas fue contundente, cosa que nosotros no fuimos y tuvimos varias opciones de gol para convertir más en el primer tiempo. Pese a la derrota, Juan Galicia quedó en la historia de Fortaleza al anotar el primer gol del club en Primera División. Además, Hilton Murillo sufrió una lesión en el calentamiento antes de iniciar el juego y mañana será revisado por el Galeno, que dará a conocer el tiempo que permanecerá fuera de las canchas. El próximo reto del nuevo inquilino de la A será frente a Santa Fe, el sábado primero de febrero a las 5 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo. Tiene un gran plantel Santa Fe, no lo voy a descubrir yo, así que debemos trabajar esta semana, prepararnos y saber que es un partido difícil el que tenemos el fin de semana.